6 de la mañana, 5 minutos. Gracias por estar con nosotros y continuamos con las noticias. Nuestro compañero Leonardo Ballesteros nos entrega más información y detalles de lo que pasó en las últimas horas en la capital del país. Leonardo, adelante. Aníbal, televidentes de Río Bogotá, muy buenos días. Tragedia para una familia del sur de Bogotá por cuenta de la irresponsabilidad y la omisión de socorro de un conductor de grúa quien en la noche del lunes atropelló y le ocasionó la muerte a un operador de un bus del SITP minutos después de que saliera de su jornada laboral en la localidad de San Cristóbal. Este conductor se escapó del sitio, la grúa implicada ya fue ubicada y ahora el clamor de la familia de don Víctor Calderón es de justicia, de que las autoridades capturen a este sujeto o de que él se presente de manera voluntaria. Víctor Calderón era un conductor muy querido y reconocido en el gremio del SITP de 53 años de edad y murió siendo víctima de otro conductor pero de grúa, quien lo estrelló de frente cuando Víctor se dirigía a su casa a bordo de su motocicleta. El hombre que manejaba la grúa no solo se llevó por delante a Víctor cuando transitaba por la vía principal del barrio Libertador, sino que no se detuvo a auxiliarlo y se fugó del lugar con la grúa. Terminó su turno a las 11.40 más o menos, terminó en el patio de Juan Rey, se bajó hacia la casa, nosotros vivimos en columnas, y aquí en Libertadores una grúa iba a mucha velocidad, cogió la curva en contravía, y pues ocasionó el accidente y pues él se dio a la fuga. Víctor, gravemente herido, alcanzó a ser llevado a un hospital, pero murió en horas de la madrugada de este martes a causa de las graves heridas que recibió por la fuerte estrellada. La familia, sumida en un profundo dolor, ha sacado fuerzas para exigir a las autoridades que actúen con celeridad y eviten que esta muerte, por un irresponsable, quede en la impunidad. Según manifiesta la familia, el conductor de la grúa iba borracho, por eso no se detuvo y se escapó. En vez de bajarse y ayudarlo, él se fue, y sabiendo que lo tiró al otro lado, él debió bajarse, pero como iba tomado, entonces huyó. Desde que los médicos confirmaron la muerte de don Víctor, sus hijas no han parado de buscar al responsable. Ya en compañía de las autoridades ubicaron la grúa en un parquero del sur de Bogotá, pero el señor que la manejaba no aparece. Él se caracterizaba como una persona sencilla, muy humilde, muy querida por todos. Él donde llegaba era muy acogido, muy servicial con las personas que lo necesitaban, siempre estaban ahí. Sigen y Fiscalía están con el caso y avanzan en la recolección del material probatorio para emitir un eventual orden de captura. Sin embargo, la familia de don Víctor le pide al señor que manejaba la grúa que se presente voluntariamente. Yo sí le pido al que hizo esto que se entregue, que se entregue, que ya encontramos la grúa, ya sabemos dónde está, que se entregue, que no se siga ocultando más. Don Víctor Calderón llevaba ocho años trabajando como conductor de un bus del SITP para la empresa Consorcio Express. Su muerte sumió en dolor no solo a su familia, también a amigos y compañeros de trabajo.